Es algo muy importante porque con la reforma energética precisamente también querían acabar con la empresa pública encargada de la industria eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad, la reforma que se aprobó en ese entonces, procuró atar a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa pública y darle todas las facilidades a las empresas privadas, sobre todo extranjeras. La misma situación, la Comisión Federal es un monopolio, Pemex es otro monopolio, luego entonces hay que acabar con los monopolios. Sin considerar, estamos hablando del sector energético, es estratégico, por eso ahorita en Semana Santa hay muchísimo consumo, hay energía eléctrica, porque tenemos la rectoría, es decir, el Estado se hace cargo de garantizar estos insumos. Entonces decidimos, a ver, vamos a fortalecer, vamos a rescatar a Pemex y vamos a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Teníamos dos caminos, uno era acudir al Poder Judicial o reformar la Constitución, muy difícil. Lo exploramos, avanzamos, se logró que se declarara ilegal el autobasto, pero no es suficiente porque dejaron muy mal. Bueno, después de que se inunda Tabasco, emite un decreto, aumenta la capacidad de generación de energía eléctrica. Háganos seis meses así y manteniendo los vasos de las presas controlados. ¿Qué creen que sucede? Presenta un amparo en contra del decreto. Entonces ahí ya dijimos, pues esto está muy grave. Y el acuerdo fue ese, decirle a los particulares, no vamos a expropiarles, no, van a dejar de participar. Nada más que vamos a buscar que la empresa pública, que es la que garantiza el consumo a todos los hogares, y para que no aumente el precio, la tenemos que fortalecer, se va a quedar con 54 y ustedes se van a quedar con 46 del mercado. Entonces surgió este planteamiento. Nosotros vamos a seguir peleando y les compramos 13 plantas, alrededor de 6 mil millones de dólares. ¿Por qué podemos hacer esto también? Porque tenemos finanzas públicas fuertes. No nos vamos a endeudar, para que tengan una idea, la operación de ayer no significó 120 mil millones de pesos, como el 0.4% del producto interno. Nada, porque tenemos finanzas públicas fuertes. ¿Qué ganamos con esto? Que de 39 pasamos a 55. No puede operar la Comisión Federal de Electricidad. No, la operación la hace Hacienda, es Hacienda, a través de un fondo. Les agrego otra cosa, les añado otra cosa. Nosotros de todas maneras íbamos a buscar tener más del 50, al fin, del gobierno. Entonces calculamos que vamos a agregar a la generación de la Comisión Federal de Electricidad, a finales del sexenio, hasta 15% más. O sea, que si con esta operación llegamos a 55, vamos a llegar a finales, podemos llegar a finales, al 70 de la generación. Entonces, sí es importante la autosuficiencia energética, es la clave. No, se queda como cualquier otra empresa. Nosotros no le negamos a nadie el que pueda venir a invertir en México, siempre y cuando se ponga por delante el interés general. O sea, el presidente de México no es un gerente, no es un empleado de ningún grupo de interés creado, de ninguna corporación, de ningún gobierno extranjero. El presidente de México solo tiene un amo. Y ese amo es el pueblo de México.